Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer HablandoGIS de ESRI Venezuela. Vamos a estar con ustedes durante todo el año con una serie de webinars que van a tener diferentes temas. En este caso vamos a hablar de la ayuda humanitaria. Los acompañamos, aquí está Eliezer Fajardo y yo, Edgar Díaz, vamos a hacer una presentación de todo lo que se está haciendo en Venezuela sobre la ayuda humanitaria. Por favor, si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de comentarios y lo responderemos a la brevedad posible. Ok, vamos a comenzar. En Venezuela está sucediendo un problema que tiene que ver con la ayuda humanitaria y la crisis que estamos viviendo. Hay mucha gente en el país que no tiene cómo conseguir alimentos, que no tiene medicinas para cierto tipo de enfermedades. Entonces hay mucha gente desnutrida, mucha gente muriendo por enfermedades que son salvables. También hay un problema del acceso al agua, a la electricidad, a un montón de problemas que están sucediendo con toda la crisis que está habiendo el país. Entonces nosotros hemos estado tratando de ayudar en esos ámbitos. Los sistemas de información geográfica pueden ayudar muchísimo en lo que tiene que ver con ayuda humanitaria. Nosotros vamos a mostrar paso a paso cómo se puede hacer apps, aplicaciones, desarrollar tableros de control, mejorar la distribución de sus campamentos, mejorar la distribución de las medicinas y mejorar la atención de las personas. Para esto nosotros hemos estado hablando seguidamente con equipos de Naciones Unidas. ESRI tiene un acuerdo con Naciones Unidas donde ellos tienen acceso a todos nuestros productos de una manera muy fácil y muy conveniente para ellos. Entonces nosotros hemos estado trabajando con todos los equipos de Naciones Unidas y con todas las ONGs que se dedican a distribuir esta información. Ellos tienen inclusive aplicaciones que vamos a ver más adelante que están en la web que ustedes pueden, que son de uso público y que ustedes pueden consultar de cómo está funcionando esa entrega de ayuda humanitaria. Y lo importante de esa entrega de ayuda humanitaria es que necesitamos evitar las pérdidas humanas y esa es nuestra meta y en eso estamos. Entonces para prepararnos para estas emergencias y para responder a todo eso ESRI tiene un montón de opciones, un montón de aplicaciones que permiten hacer esto más eficiente. ¿Qué significa hacer esto más eficiente? Que nosotros podemos hacer unos levantamientos previos de dónde están los problemas o dónde están los requisitos, eso geográficamente distribuirlos y en vez de distribuir los productos y la ayuda humanitaria de manera igualitaria para todos lados, la distribuimos exactamente lo que se necesita en la zona norte, lo que se necesita en la zona sur, lo que se necesita en el este y todo esto lo hacemos de manera geográfica. Aquí tienen muchos ejemplos de problemas que son emergencias y desastres naturales y cómo se usa la ayuda humanitaria en esos ámbitos. En Venezuela no ha pasado un desastre natural, no ha sucedido nada de esto, pero estamos viviendo una crisis que requiere la inteligencia para superarla. Entonces le voy a pasar la palabra ahora a Eliezer que va a empezar a mostrar en vivo algunas de esas aplicaciones que están siendo usadas a nivel mundial. Muchas gracias Etienne. ESRI tiene disponible para tener las ayudas humanitarias un programa de atención de desastres donde despliega todo el potencial de los sistemas de información geográfica y un equipo técnico altamente capacitado para atender estas emergencias, cuando los equipos locales se ven excedidos dentro de sus capacidades. Los sistemas de información geográfica pueden servir para atender estos tipos de crisis. Primero pueden servir para mostrar los resultados de cada una de las problemáticas. Aquí podemos ver cómo dentro de un Story Map, en una presentación interactiva basada en mapas, podemos analizar lo que es la problemática de los refugiados y analizar la distribución de estos en el mundo. Igualmente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas también tiene un amplio historial, bueno, usando los sistemas de información geográfica pueden encontrarlo en la web, publicando todos los recursos que ellos tienen y los que han utilizado, publicando, por ejemplo, resúmenes mundiales, regionales e incluso locales respecto a los asuntos humanitarios y cómo se ha estado administrando lo que es la ayuda a las personas más necesitadas. Parte de esto, bueno, se puede ver también dentro de lo que es el uso de estas herramientas para la toma de decisiones, como lo ha hecho la Cruz Roja, en el caso de Puerto Rico, para atender dentro de un panel en tiempo real la cantidad de afectados y a las personas que tienen que atender en el terremoto suscitado recientemente. Y, no obstante, no solamente para tomar acción, sino también para tomar acciones preventivas, pueden utilizarse estas herramientas para hacer seguimiento de crisis que podrían representar una emergencia, como lo es el coronavirus, declarado una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, aquí en este panel se puede ver, con los datos oficiales, la cantidad de personas afectadas, todo el impacto que ha tenido y cómo se ha desplegado, bueno, en todo el mundo. Igualmente, podemos ver esto aplicado a casos locales, como habló Edgar, del caso Venezuela. Hay diferentes maneras de explicar y exponer todo lo que está pasando en el país. En este caso podemos ver un story map de cómo se estaba mapeando el exodo venezolano por los mismos venezolanos. Esto es una aplicación donde, de manera comunitaria, las diferentes personas que han tenido que emigrar, bueno, indican cuáles son las razones por las cuales han salido del país. Edgar va a seguir mostrándonos lo que son ejemplos de Venezuela a continuación. Como pudieron ver, hay muchísimas aplicaciones que están siendo utilizadas en este momento. Lo más importante es esa conexión con la gente. O sea, las personas directamente están siendo encuestadas o se están creando aplicaciones donde la gente entra y dice cuáles son sus problemas. O dice, yo tuve que emigrar y estoy aquí. Y estoy haciendo, entonces, ese levantamiento de información está siendo levantado directamente por las personas que están en el sitio con los problemas. O los funcionarios que están en esos sectores levantando información como reporte. En esta aplicación que se llama, esta ONG que se llama Acción Solidaria, ha estado creando una serie de apps para saber dónde están los problemas y dónde se necesitan los medicamentos a nivel nacional. Más o menos aquí está cómo ellos han estado participando por estados y dónde están las ayudas por cada estado y cómo han estado repartiéndolas. Ellos también han estado muy pegados a lo que tiene que ver con los indígenas y los pueblos indígenas y cómo ayudar a esa gente a que tengan medicinas, a que tengan alimentos, a que puedan superar esta crisis. En este tema, aquí pueden ver algo diferente. Estos son los puertos. Aquí están dos puertos en Venezuela, Puerto Cabello y el puerto de La Guaira. Y pueden ver los inventarios de alimentos que están en esos puertos en tiempo real. En este tablero, nosotros podemos saber cuántos camiones necesitamos para sacar esa mercancía, cuáles de esas mercancías necesitan ser sacadas inmediatamente porque se deterioran y en qué momento van a ir bajando esos inventarios. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto tiene que ver con ayuda humanitaria de un día. O sea, esto es un campamento de un día. Y nosotros monitoreamos en vivo cómo son esas actividades que están sucediendo en esos campamentos, cuántas personas están siendo atendidas, cuántas personas están siendo registradas, cuántos voluntarios tenemos. Tenemos toda esa información. Cuántas personas fueron alimentadas, cuántas personas se les entregaron medicamentos y todo eso lo vamos monitoreando en vivo. Aquí tienen casi un año de trabajo. Y todos los sitios donde se hicieron campamentos, a cuántas personas se les atendió, cómo se les atendió, cuántas personas fueron alimentadas, a cuántas personas se les ayudó con el higiene, con las medicinas, con tanques de agua, o sea, hay de todo lo que hemos podido ayudar. Y van a ver, esto se puede ver en tiempo real a nivel nacional. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo hacemos usando teléfonos celulares, tablets, computadoras. Y lo que hacemos es crear unos formularios donde se encuesta a las personas con las necesidades que tienen y basado en esas necesidades que están a nivel nacional. O sea, cuando terminamos de hacer la encuesta, queda georreferenciado dónde está esa persona y esa encuesta la asociamos a la escuela más cercana o al hospital más cercano o al centro ambulatorio más cercano. Y ahí mandamos las medicinas que esas personas necesitan. Pero mandamos exactamente lo que necesitan. Nosotros estamos optimizando el uso de los medicamentos, optimizando el uso de la comida para que no se pierda nada ni tengamos un problema de desabastecimiento en alguno de esos sectores. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es cómo usar estas aplicaciones para quitar estas planillas que tenemos aquí y convertirlas en una aplicación digital que apenas la termina, ya tenemos la información en vivo en una sala situacional. Entonces, le paso la palabra a Eliezer. Muchas gracias, Edgar. Viendo lo que ha sido el avance y el trabajo que ha hecho estas organizaciones que mencionó Edgar, bueno, también podemos seguir viendo otros ejemplos de casos de éxito en cuanto a lo que es el levantamiento de información y la distribución de insumos de ayuda humanitaria. Aquí tenemos lo que es la Fundación Comunidades Ciudadanas que ha hecho un gran trabajo en cuanto a lo que es el levantamiento de información en el municipio Sucre del Estado de Miranda, donde se ha dedicado a levantar información directamente desde las personas a través de líderes comunitarios acerca de variables como estudios, trabajo, servicios de salud, enfermedades, para poder analizar cuáles enfermedades, cuáles patologías están enfrentando la población y cómo está preparada la población para poder atenderse. Aquí podemos ver dentro de este panel cuántas personas han sido, por ejemplo, tienen enfermedades cardiovasculares. En este caso podemos ver que hipertensión es uno de los que más padecen las personas y a su vez tienen, más de la mitad de las personas indicaron que difícilmente tienen acceso a las medicinas para poder tratarse. En relación a lo que es la escasez de medicinas, también la organización Convite ha estado levantando lo que es la escasez de medicamentos a nivel nacional. Aquí podemos ver indicadores personalizados dentro de un panel, el cual pueden ir estudiando y resumiendo en tiempo real. Esta información que están viendo es totalmente pública y pueden encontrarlo en las mismas páginas de esta organización. Y se preguntarán cómo se hace esto. Se hace a través de una encuesta. Aquí, por ejemplo, tenemos una encuesta donde se levanta información sobre las entidades de atención al ayuntamiento mayor, los centros geriátricos, donde se tiene información nacional también de la cantidad de personas en estos centros de apoyo y dónde se encuentran ubicados y en qué situación se encuentran cada uno de los mismos. Pasando también, otro ejemplo de estos usos, pues tenemos lo que es el uso de estas encuestas y de estos paneles para hacer el levantamiento del estado del cobro de las pensiones en el caso de estas personas mayores también. Se encuestó directamente a las personas en las colas y se les consultó a ver en qué estado o cómo había sido su proceso para el cobro de las pensiones y vemos que la mayoría se vieron afectados seriamente por lo que es la escasez de efectivo. Esto también puede ser utilizado en otro tipo de escenarios, como es el levantamiento de la información en caso de homicidios, violaciones o robos en Caracas, el cual está presentado en este Story Map, Caracas Hotspot, presentado por Caracas Mi Convive, donde se encuentra de manera resumida y totalmente pública la información de Caracas y cómo está distribuida la cantidad de crímenes que están registrados para la ciudad capital de Venezuela, una de las ciudades más peligrosas del mundo, por cierto. También parte de lo que es estas organizaciones que han estado colaborando en el levantamiento de la información está Monitor Ciudad, la organización que ha estado monitoreando el estado de los servicios a través de encuestas que han mandado por Twitter, ha tenido una recepción importante, ya que en cuestión de horas pueden obtener miles de registros, los cuales pueden ser consultados, dentro de este panel, que pueden consultar directamente desde su página, haciendo aquí hacer clic en tablero de instrumentos. Aquí pueden ver, bueno, la situación en cuanto al abastecimiento de agua y también la condición en cuanto al servicio eléctrico y se va sectorizando lo que es la escasez de los servicios básicos en Caracas, en este caso. Aunque, bueno, se están haciendo esfuerzos para hacer este mismo levantamiento a nivel nacional. Esto se puede ver todo en un resumen, en este caso semestral, que publica esta organización, donde cada uno de los mapas puede ser desplegado y, bueno, pueden ver mes a mes, bueno, cómo ha sido la situación de los servicios, en este caso en la ciudad capital de Venezuela. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la plataforma en que se utiliza? Bueno, se utiliza ArcGIS, básicamente. Esta plataforma, bueno, tiene un compendio de herramientas que, bueno, integran los sistemas de información gráfica, la inteligencia espacial y la versatilidad de lo que es, bueno, todo lo que es este tipo de aplicaciones responsivas para poder generar soluciones que, al fin y al cabo, sean un aporte para optimizar la toma de decisiones en el caso de la ayuda humanitaria. En ArcGIS Online, bueno, tenemos la posibilidad de crear encuestas. Aquí, si se fijan, vamos a crear una encuesta rápidamente. Aquí vamos a tener el problema de lo que es el desabastecimiento de medicamentos para atender la hipertensión. Entonces, vamos a colocar por acá un título. Vamos a agregar unas etiquetas. Y vamos a comenzar a crearla. En este panel, podemos agregar pregunta por pregunta cada uno de los requisitos que vamos a necesitar para poder ayudar a las personas que se encuentran en estado de necesidad. Aquí vamos a agregar una pregunta de texto donde podamos escribir el nombre y el apellido de la persona. Vamos a agregar una pregunta de selección simple para conocer el sexo de la persona. Vamos a consultarle un correo electrónico para poder contactarlo y no podemos olvidar el geopunto para saber dónde está su ubicación. Esta pregunta particularmente utiliza los recursos de los dispositivos móviles que estén utilizando las personas para poder captar la información de la persona en ese momento. En dado caso de que la persona tenga apagada la ubicación de su dispositivo, podrá solicitarle que de manera obligatoria se indique la ubicación para poder tener el registro dentro del mapa. Igualmente, aparte de estas, se podría agregar una pregunta de número para identificar su cédula, se podría indicar la fecha de la consulta y una gran cantidad de formas y de variables que pueden ser levantadas con esta aplicación. Esto puede ser llevado a lo que es cualquier dispositivo. Aquí por lo menos pueden ver cómo es esta encuesta ya terminada, teniendo una pregunta básica para iniciar si sufre de hipertensión arterial, si tiene la capacidad o no de adquirir los medicamentos por su cuenta, nombre y apellido, cédula de identidad, sexo, cuál es la edad de la persona, el correo electrónico y la ubicación. Este tipo de encuestas son totalmente responsivas, es decir, que pueden ser desplegadas en cualquier dispositivo, lugar y momento, siempre y cuando estén conectadas a la web, aunque también tienen opciones para poder ser manipuladas de manera offline. ¿Y cómo se analiza la información obtenida con estas encuestas? Esta información puede ser resumida, como lo ven acá, dentro de lo que es el propio sistema de encuestas, se pueden eliminar lo que es las preguntas que no sean acordes a las respuestas, que no tengan coherencia, aquí solamente vamos a atender a las personas que realmente sufren hipertensión arterial y no posibles errores en cuanto al levantamiento, entonces estamos discriminando el 4% de las respuestas para sacar en primera instancia cualquier error que tenga la encuesta, y bueno, posteriormente podemos desplegar cualquiera de los datos en los diferentes modelos y formatos de presentación estadística. Aquí podemos ver, bueno, todas las variables que hemos levantado y también tenemos la opción de generar un reporte, el cual puede ser impreso. Sin embargo, esto puede sacarle mucho más provecho si lo integramos con el carácter espacial que también levantamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver cómo se ve esta información desplegada dentro del mapa, cómo se ven estos datos en el mapa. Estos datos lo que hicieron fue darnos este resultado. Esto es una información totalmente demostrativa, no es real, y bueno, va a servirnos para poder construir la demostración de este Hablando GIS. Acá podemos ver, bueno, los pacientes con hipertensión y si tienen o no la capacidad de adquirir los medicamentos. En este caso, los morados no tienen capacidad y los verdes si tienen capacidad de adquirir los medicamentos. Sin embargo, hay una forma más interesante de verlo, o más visual, por así decirlo, que es con un mapa de calor. para poder analizar las concentraciones donde está la mayor cantidad de personas que tienen este padecimiento. Entonces, como vemos que la mayoría no está en capacidad de atender esas necesidades, bueno, vamos a poder, tenemos un problema que es el abastecimiento de medicamentos y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, para esto se necesita una cantidad de insumos, una cantidad de transportes y también necesitamos dónde llevar este ayudo humanitario. En principio, lo que podemos pensar es en los centros de salud. Los centros de salud podemos agregarlos a este mapa a través de un archivo de texto, donde este archivo de texto nos indica cuál es el centro de salud, si es privado o público y sus coordenadas en latitud y longitud en grados decimales. Entonces, vamos a desplegar esto, fíjense que simplemente voy a arrastrarlo del mapa y ya tengo los centros de salud desplegados. Vamos a clasificarlos por entidad para saber cuáles son públicos o privados, en este caso los privados son rojos y los públicos azules. Y vamos a tomar en función del mapa de calor un área de estudio. Aquí tengo el área de estudio predeterminada. al oeste de la ciudad. Vamos a ver los centros de salud, vamos a iniciar un análisis, un análisis de proximidad donde vamos a planificar una serie de rutas. Aquí en esta serie de rutas, bueno, cada uno de estos centros de salud son los objetivos y a esto vamos a responder de la siguiente manera. a través de vehículos tenemos para responder a estos a esta necesidad con camiones que irán ya que estamos en el oeste de la ciudad, bueno, vamos a utilizar la Plaza Madriaga como un punto de encuentro y distribución. los camiones van a salir y van a volver a este mismo punto. En este caso tenemos ocho vehículos los cuales estarán haciendo una parada por hora aproximadamente, o sea que si tienen una jornada de trabajo de ocho horas van a ser ocho paradas y aproximadamente 30 minutos por parada. En este caso vamos a ejecutar el análisis y habiéndolo ejecutado vamos a tener como resultado unas rutas y estas rutas nos indican cuáles son los camiones que tenemos cuántos camiones tenemos que enviar y cuáles son los centros de salud que tenemos que atender en primera instancia para poder ser más efectivos. Muchas personas lo que suelen hacer es que utilizan todos los recursos que tienen disponibles por ejemplo utilizarían estos ocho camiones en simultáneo y no tendrían mucha idea de cuál atender cuál centro atender pues en este caso podríamos priorizar cuáles centros atender en función de la distancia y a su vez poder disminuir pues lo que es los tiempos de operación también disminuir los costos al tener menos equipos en uso y bueno definir cuáles son los centros prioritarios pues además de esto bueno también podríamos hacer cosas como áreas de servicio para entender la cobertura que tiene cada uno de los centros y bueno para poder atender toda la necesidad que hay latente en cuanto a la escasez de medicinas en la ciudad de Caracas aquí podemos ver en los rojos y azules lo que son los centros de salud públicos y privados y como les había comentado en verde y morado lo que es los pacientes que tienen o no capacidad de adquirir las medicinas ¿cómo se pueden publicar estos resultados? ¿cómo puede ser cómo puede hacerse llegar esta labor a la gente? esto se puede hacer con los paneles que ya ustedes han visto y bueno vamos a hacer uno en vivo para que ustedes puedan ver cómo se construyen y ver qué tan fácil es manipular uno de estos aquí ya tenemos información cargada de los pacientes hipertensos tenemos lo que es la cantidad de pacientes hipertensos en esta extensión del mapa tenemos cuántos tienen la capacidad de adquirir medicinas y cuál es su rango etario aquí bueno siempre se puede mejorar lo que es esta opción por ejemplo en este medidor se podría llevar esto a porcentaje y que nos despliegue en función de la de lo que estamos viendo en el mapa la cantidad de personas que están en necesidad y cuál es la situación por ejemplo acá tenemos en San Rafael un 9% en este caso bueno 8% de las 12 personas hipertensas bueno no tienen la capacidad de adquirir las medicinas y bueno para poder atender esta situación vamos a hablar de los centros de salud entonces a este panel vamos a agregarle indicadores sobre los centros de salud que ya tenemos desplegados como ven aquí en la leyenda lo primero que vamos a hacer es un gráfico para saber cuáles tenemos en este gráfico vamos a agregar los diferentes datos agrupados agrupados por tipo de entidad por tipo de por tipo de entidad vamos a hacer lo que sea igual al mapa ya que los los privados estaban en rojo y los públicos estaban en azul porque tengan sentido con el mapa el gráfico bueno puede ser de torta o incluso puede tener de dona también podrían hacerlo y además de esto podría ser lo siguiente este gráfico tiene la capacidad de ver lo que es su leyenda en porcentaje por aquí abajo también lo podríamos personalizar a gusto para ver agregándole un título al mismo y lo que es más interesante darle poder al gráfico sobre el mapa para ver de manera interactiva cuáles son los centros de salud que más nos interesan vamos a darle aquí listo vamos a personalizarlo y como verán cuando yo toco los públicos o privados se me van activando o desactivando en el mapa además de esto bueno vamos a guardar además de esto vamos a agregar lo que es un gráfico de serie un gráfico de serie a partir de la capa de puntos de centros de salud donde este gráfico bueno nos puede mostrar por las entidades bueno relaciones como cuál es el campo relaciones como cuántas cajas tienen en su inventario inventario y cuántas realmente necesitan entonces acá tenemos lo que es el inventario esto lo podemos configurar para que tenga un mejor aspecto vamos a poner una leyenda para que sea fácil de entender vamos a listo ya tenemos los nombres de los centros médicos asistenciales vamos a agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil de leer los resultados y a su vez vamos a cambiarle también el nombre a cada una de las etiquetas aquí en inventario tenemos las cajas requeridas la caja en el inventario y podemos ver la relación en cuanto a la meta y al inventario actual este gráfico lo vamos a dejar por aquí abajo y la barra de desplazamiento nos permite ver uno a uno cuáles son los centros médicos que bueno tienen menor cantidad de inventario a esto podríamos agregarle quizás un valor adicional que es un indicador de la cantidad de centros de salud con los que estamos tratando lo podemos personilizar con los colores que creamos e incluso poner cualquier logotipo que deseemos aquí como estamos tratando con salud bueno también vamos a incluir algo que tenga que ver con salud organizamos la vista de nuestro panel y por último vamos a darle acciones del mapa sobre el indicador que creamos entonces ahora el mapa está conectado con el indicador y nos responde cuántos centros de salud tenemos desplegados en el mismo con esto pueden ver lo efectivo que son los sistemas de información gráfica para atender lo que son las crisis humanitarias ok bueno como pudieron ver ESRI tiene muchísimas aplicaciones que permiten ayudar a resolver problemas asistenciales o problemas de alimentación o de distribución de comida distribución de medicina distribución de ayuda en general nosotros en ESRI Venezuela estamos orgullosos de haber apoyado a todas estas ONG que han estado ayudando a tanta gente en Venezuela y en una situación de crisis como la que estamos viviendo lo importante es unirnos entonces yo quiero darle las gracias a los verdaderos héroes de todas estas aplicaciones que son Rescate Venezuela que son todas estas ONG Rescate Venezuela Convite Acción Solidaria Ciudadanía Sin Límites Monitor Ciudad Caracas Mi Convive la Organización de Naciones Unidas que también nos ha estado apoyando y haciendo cosas con nosotros En Paz que también lo mostró Eliezer en la demostración ellos son los verdaderos héroes y que merecen todo el aplauso de nosotros de pie todos deberíamos aplaudirle a estos grupos que han estado ayudando a tanta gente también queremos agradecerle grupos que estamos apoyando desde afuera o sea hay gente que está mandando centros de recolección de medicinas no sé qué y todos esos inventarios los estamos manejando con GIS los que están en Miami los que están en Madrid los que están en Málaga en muchos sitios tenemos inventarios de dónde están las medicinas y cómo las vamos a distribuir después aquí entonces lo que queríamos es que vieran qué podemos hacer si alguno de ustedes pertenece a una ONG y necesita ayuda acérquese a nosotros nosotros los trataremos de ayudar como podamos y tratamos de hacer todo también queremos darle la gracia a la gente de ESRI Estados Unidos que nos ha estado apoyando y nos ha estado dando todos los recursos que necesitamos para poder ayudar aquí y bueno recuerden que este es el primero de Hablando GIS y que vamos a tener uno cada mes muchísimas gracias a todos quedamos a sus órdenes y gracias bueno muchas gracias de verdad también cabe destacar que bueno todos los esfuerzos cuentan y el uso de las herramientas tecnológicas adecuadas nos va a permitir ayudar la mayor cantidad de personas posibles a salvar vidas y también a hacer que las personas que se encuentran en un estado de necesidad bueno duren el menor tiempo posible en esas condiciones de verdad que muchas gracias y espero verlos en el próximo Hablando GIS ¡Gracias!